Hola, muy buenas a todos, yo soy Jose, esto es Aploide, que tal estáis? Espero que estéis todos de putísima madre, espero que os vaya genial Como veis yo estoy nuevamente en Estambul Y bueno, espero que llevéis bien la cuarentena y la pandemia Porque sé que ahora mismo en Sudamérica pues está pegando bastante fuerte Y en España pues la cosa está un poquito más calmadita, pero bueno Como bien sabéis hoy es domingo, domingo de top Y estoy aquí para traeros los 7 mejores juegos gratuitos Tanto para Android como para iOS Y bueno cracks, vamos al lío Y empezamos ya no sin antes decir las palabritas mágicas Que como muy bien sabéis quizás estos juegos no sean ni los más buenos Ni los más bonitos, pero sí que son los más baratos porque son gratuitos Recordaros también que podéis seguirme en mi cuenta de Instagram Donde además hoy os he dejado un jueguecito extra Y bueno dicho esto nos vamos ya al puesto número 7 Con un juego donde nos vamos a poner en la piel de por así decirlo Amazon o de una empresa como Correos en España O yo que sé, o cualquier otra empresa de Correos No sé en Sudamérica cuál es la empresa que predomina No sé si seguro, puede ser, la verdad que ni idea Pero bueno en definitiva vamos a ponernos en la piel Vamos a tener que gestionar una empresa de este tipo Donde van a ir llegando una serie de camiones Y de furgonetas con paquetes Que tendremos que ir organizando Y enviando a nuestros clientes Y en definitiva un juego que bueno Ya sabéis que a mí los juegos Heidel Pues no me gustan del todo Pero si es un Heidel que tiene cositas como este juego Más rollo Tycoon, más rollo de gestionar y tal Ya sabéis que me gusta mucho este género De hecho ya os he hecho 3 tops en el canal Y este juego podría encajar perfectamente en un cuarto Nos vamos al puesto 6 con un jueguecito que me ha encantado Y que me dio la vida el otro día cuando venía desde Madrid a Zambul en avión Porque bueno estuve leyendo un rato y tal Me harté un poco de leer Y me puse a jugar a este juego que por supuesto es offline Se trata de este win-win Un jueguecito que podríamos decir que es la mezcla del clásico de aviones 1945 Con un juego del estilo archero La verdad que el juego está bastante guay Funciona de puta madre, funciona muy bien Y en este juego pues vamos a ir avanzando Pues fase por fase al estilo archero Pero en este caso pues vamos a tener avioncitos Y si que es verdad que los upgrades Y las cositas que vamos a ir recolectando Son muy similares a las que vemos en archero Pero bueno como ya os digo Podríamos decir que este win-win Es una mezcla de ambos juegos Y la verdad que el resultado es muy gratificante y divertido Pasamos al puesto 5 Y continuamos nuevamente con un juego offline Que se que muchos me lo vais a agradecer Se trata de este Deadzone Action TPAs Un juegazo que a mi la verdad me ha sorprendido mucho A nivel gráfico Tiene unos gráficos brutales Si que es verdad que se trata de un juego que tiene que mejorar algunas cosillas Como estáis viendo es un juego de acción Donde simplemente vamos a ir fase por fase Eliminando a diferentes oleadas de zombies Podremos mejorar nuestras armas Pero bueno si que es verdad que en aspectos de jugabilidad y tal Pues a mi se me ha hecho un pelín repetitivo Porque los enemigos pues son casi todos iguales Y bueno hay algunos que corren Otros que van más despacio Pero bueno creo que deberían de mejorar esto Sin duda es un muy buen juego Al que le auguro un muy buen futuro Se trata de un juego con buenos gráficos Offline de acción que está bastante guapo Pero si que es verdad que deberían de mejorarle algunas cosillas Nos vamos al puesto 4 Y nos vamos al Ecuador del top Saludos para Ecuador Para toda Sudamérica Para España Para Estados Unidos Para todos Me veáis de donde me veáis Y bueno desearos que paséis la mejor pandemia posible Y nos vamos ahora a este puesto 4 Con un juego de Nity Ace Y no, no se trata de un juego Battle Royale Parece que Nity Ace ha abandonado un poco la tendencia De hacer 80 juegos Battle Royale Se trata de un jueguecito que está en fase beta Lo tenéis en Android La APK lo tenéis en Google En APK Pure por ejemplo Podéis descargarlo también en iOS Desde stores como la de Filipinas Se trata de un juego que está en fase beta Y su nombre es Tom y Jerry Chase Un jueguecito online asimétrico Podríamos asemejarlo de algún modo a Deadbeat Daylight Ya que se trata de un juego que es 1 contra 4 Pero bueno más allá de esto Pues se trata de un juego en el que Si elegimos ser ratón Pues tendremos que ir cogiendo queso Y guardando el quesito en los agujeritos Y si somos el gato Pues tendremos que intentar cazar a los ratones Para que no se lleven el queso Por cierto no viene al cuento Pero recomendaros un libro muchísimo Que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Nos vamos ya al podio Nos vamos a la crem de la crem Y nos vamos a este puesto 3 Con este Recontact London Un juego super original Donde vamos a ser un detective En este caso en Londres Decir que también tienen Recontact Estambul Y de hecho yo ahora mismo estoy en Estambul Y los desarrolladores son de aquí Son de Estambul Y bueno vamos a lo que es el juego Que en este caso se desarrolla en Londres Donde vamos a ser un detective Podríamos decirlo de delitos digitales Y tendremos que ir investigando En una serie de cámaras En este caso una especie de fantasma Que hay por Londres La verdad que el juego No quiero spoilearos nada Está bastante guapo Vas a ir detectando por las calles de Londres Pues a este hombre Que va vestido como de los años 20 O algo así Y bueno tendremos que ir investigando Y nada el juego la verdad que Me ha parecido super original Tiene imágenes reales de cámaras de Londres Y no se Descubridlo por vosotros mismos Porque personalmente a mi Me ha encantado este Recontact London Y si te gusta ya sabes que puedes probar también El Recontact Estambul Nos vamos al puesto número 2 Y ojito que aquí se va a quedar Un juego de dungeons Que a mi me ha encantado Se trata de este Otherworld Legends Un juegazo En este caso se trata de un juego Que está muy cuidado Tanto a nivel gráfico Tenemos así gráficos Piselados Pero la verdad es que Se disfrutan bastante Es el típico juego De dungeons Donde vamos a tener Jefes finales La verdad es que Es bastante difícil Como dato Si que es verdad decir Que si queremos desbloquear Otros personajes Pues tendremos que pasar Por caja Esto me ha parecido Muy positivo Pero bueno En definitiva El juego está muy guapo Decir que es de los creadores De Soul Knight Nos vamos al puesto 1 Y decir que nuevamente Pues ya sabéis Que en verano Pues no salen muchos juegos Pero creo que el top Ha quedado bastante guay Con juegos muy originales Y en este puesto 1 Se va a quedar un juego Que salió ayer mismo Este Invictus Lost Soul Un juego de peleas Con unos gráficos brutales Con modo campaña Con modo online PvP Contra otros jugadores Podríamos decir Que es un juego de peleas No por turnos Pero casi como que por turnos Porque tendremos que ir usando Una serie de habilidades Contrarrestar Lo que son los ataques Del enemigo Y también nos podremos mover No sé Es una combinación Bastante guapa Que a mi me ha gustado mucho Y se trata de un juego Donde también tendremos Diferentes clases de luchadores Podremos ir mejorando Nuestros ítems Y en definitiva Este Invictus Lost Soul Me ha parecido De lo mejorcito Que ha salido esta semana En Android Y en iOS De forma gratuita Quería comentaros también Que esta semana Va a haber un evento En el juego Life After Una especie de colaboración Con Resident Evil Así que estad atentos Creo que es el 27 Y bueno Hasta aquí ha llegado El top de esta semana Espero que os haya gustado La verdad que esta semana Yo he disfrutado mucho Con los juegos Que han salido Por supuesto También disfruto mucho Trayendo estos juegos Para que vosotros Los conozcáis Y echéis el ratito Y bueno Yo me voy a despedir Muchísimas gracias A todos Por haberme acompañado En un nuevo vídeo Una nueva semana Un saludito Y nos vemos Como siempre ¿Dónde? Pues claro que sí Aquí En Aploide Hasta otra amigos Que seáis muy muy felices Y que os vaya a todos De putísima madre